Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os traigo un nuevo bug de experiencia infinita, super roto, para que podáis llegar al nivel 100 del pase de batalla, al nivel máximo, si aún no lo sois. O si queréis subir más niveles aún de cuenta, pues este bug es perfecto. Aprovecharlo porque está realmente muy roto y ya sabéis que os traigo los mejores bugs de experiencia al canal y más rápidos de hacer, así que suscribiros al canal con la campanita activada. Y por cierto, recordad que estoy haciendo un sorteo de cualquier skin de la tienda o del próximo pase de batalla del capítulo 5, solo para la gente que utilice mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite y se suscriba a mi canal con la campanita activada, así que está en vuestras manos. Y ahora sí, vamos con este pedazo de bug, chicos, el cual estaréis viendo por pantalla el código y también os voy a dejar abajo en descripción para que lo podáis copiar y pegar automáticamente, aunque como digo, el código lo estaréis viendo por pantalla, ¿vale? Ponéis este código de aquí, como estáis viendo no me sale ninguna isla porque me he confundido, me faltaba un número, pero básicamente me faltaba un 1 delante del 7, así que como digo, tenéis el código abajo en descripción para no fallar y tener el código completo, aunque ahora mismo también lo estaréis viendo por pantalla y os saldrá este mapa de aquí. Le dais a jugar y muy importante, ponéis la partida en privado para que nadie se os una y podáis jugar la partida sin ningún tipo de problema, así que como digo, seleccionáis el mapa, lo ponéis en privado y empezáis la partida. Una vez os cargue la partida apareceréis aquí, chicos, como estáis viendo en esta sala y aquí lo que tendremos que hacer, primero que nada, muy importante, es movernos un poco por el mapa y si veis que os da experiencia, aunque sea muy poco, eso quiere decir que el mapa funciona y que el bug va bien. En el caso de que os mováis y no os dé experiencia tendréis que reiniciar la partida. Ahora, chicos, nos lanzaremos al centro del mapa y aquí lo que tendremos que hacer es buscar la parte donde pone armas, justamente ahí, como estáis viendo, que pone weapons, pues lo que tendremos que hacer es construir unas cuantas rampas en esta dirección hacia ese árbol, como estáis viendo. Aquí lo que haremos será subirnos a este árbol y justamente aquí encima lo que haremos será hacer cualquier gesto o cualquier baile. Lo hacemos durante unos segundos, lo cancelamos y apareceremos aquí con un contador. Lo que tendremos que hacer es esperar a que pasen estos segundos. Una vez termine ya podremos poner el código secreto, el cual es este, 456, ¿vale? Así que colocáis el código interactuando con el panel que hay justamente aquí delante y cuando pongáis el código secreto 456 ya podréis darle al botón de la derecha que pone confirmar. Le damos y como veis nos saldrá un mensaje de desbloqueo en la pantalla. Ahora ya podremos darle al botón de Start AFK XP, le damos y la experiencia AFK del mapa se habrá activado. Como veis empezaremos a ganar experiencia cada segundo. Ahora agarraremos el lanzamentosas y ya podremos irnos a la zona secreta para poder empezar con los botones de experiencia infinita. Tendremos que irnos a esa esquina de allí como estáis viendo y encontraremos un botón. Le damos y apareceremos en esta zona de aquí. Ahora sí, vamos a por los botones de experiencia. El primer botón se encuentra por aquí a la derecha, justamente en estas maletas encontraremos el primer botón. Le damos a este botón chicos y fijaros en cómo va a comenzar a aumentar la experiencia por segundo. Recordad que si vosotros recibís menos experiencia o más, depende de si habéis alcanzado el límite de experiencia diario o no. Como veis yo no he alcanzado el límite diario aún así que recibo un montón. El siguiente botón se encuentra entrando por esta casa, entraremos por aquí y justamente en estos sillones encontraremos otro botón de experiencia. Le damos a este botón y la experiencia seguirá aumentando un montón por segundo como estáis viendo. Ahora chicos como estáis viendo mientras la experiencia sigue subiendo AFK nos daremos la vuelta, vendremos por aquí y tendremos que meternos justamente por esta puerta del edificio que está aquí en la torre del reloj. Entraremos y justo aquí delante encontraremos un botón de experiencia. Le damos y la experiencia seguirá aumentando todavía más aún por segundo. Ahora chicos de nuevo nos damos la vuelta y entraremos por esta casa que tiene el tejado morado, vendremos por aquí, subiremos las escaleras y justamente en las estanterías que están al lado de la puerta encontraremos otro botón de experiencia. Le damos y otra vez más la experiencia AFK del mapa seguirá aumentando todavía más por segundo. Ahora chicos para el siguiente botón subiremos por aquí de nuevo y tendremos que ir a la casa que está justo atrás del todo. Entraremos por la puerta y le daremos al árbol de navidad el cual tendrá un botón de experiencia secreto. Le damos y otra vez más la experiencia seguirá aumentando todavía más por segundo sin que nos demos cuenta. Ahora ya podríamos quedarnos a AFK pero todavía faltan más botones. El siguiente botón chicos para ello tendremos que darnos la vuelta, subiremos por aquí de nuevo y ahora sí que sí tendremos que venir por aquí detrás y como veis vamos a encontrar diferentes botones de experiencia AFK. El primero se encuentra justamente aquí, el segundo encima de la mesa le damos también, el siguiente se encuentra en la otra mesa como estáis viendo y el último botón se encuentra justamente detrás de las mesas en el panel de ese barro de madera. Aquí encontraremos el botón de experiencia más grieta, le damos y nos enviará aquí donde ya podremos quedarnos AFK el tiempo que queramos y conseguir experiencia infinita durante horas. Como veis y repito depende de si habéis alcanzado el límite diario de experiencia o no recibiréis más o menos experiencia. Pero chicos si queréis más vídeos de este estilo en el canal, más bugs de experiencia, ya sabéis que os traigo los más fáciles y más rápidos de hacer y que más experiencia dan. Pues chicos activar la campanita de notificaciones y suscribiros al canal, muy importante, con la campanita para que os notifique todos los vídeos y no os perdáis ningún pedazo de bug de experiencia ni ninguna filtración. Chicos me despido, un saludo, adiós.